La historia de un gran amigo Adolfo Arias es su nombre De San Francisco crecido Era apenas un chamaco Y ya labraba la tierra Campesino cien por ciento A trabajar lo enseñaron Fue la herencia que sus padres Para siempre le dejaron Las mujeres que recuerda Nunca las podrá olvidar Siempre se daba sus mañas Pa' poderlas visitar Allá desde Pueblo Viejo Hasta el mero Gilotlán Ay, qué bonito es Jalisco Lo digo con mucho orgullo Porque en esas tierras bravas Se sabe son decididos De ahí mérito es Rodolfo Alegre y muy distinguido Seguro que sí compito a Rodolfo Que échele gana Hoy que su suerte ha cambiado A todos tiende la mano Ayudando a mucha gente Lo tenemos comprobado Ese es otro de sus gustos Que para eso ha trabajado Chava Mendoza te espera Con su fiesta en Tamazula También en Ciudad Guzmán Saben que eres muy querido Y por allá en Huichitila La pasas con tus amigos Ya están cantando los gallos Nos vemos, ya me despido Pero quiero que recuerden Que tenemos un amigo De aquellos que ya no nacen Y no lo echen al olvido Ay, qué bonito es Jalisco Lo digo con mucho orgullo Porque en esas tierras bravas Se sabe son decididos De ahí mérito es Rodolfo Alegre y muy distinguido